Hola, ¿qué tal? Te saluda William Záfalo y en este breve video te quiero pedir algo de mucha importancia. Te quiero pedir tu colaboración para que me contestes tres simples preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es tu sueño? La segunda es, ¿cuánto te gustaría ganar si emprendieras un negocio por internet? Y la tercera es, ¿para qué estás viendo este video? Bueno, básicamente eso es todo en este video. Aquí abajo te voy a dejar la dirección de un correo electrónico para que las respuestas que tú así me quieras compartir, pues ahí me las hagas llegar y pueda pues empezar a conocerte un poco mejor. De mi parte, pues eso es todo. Nos vemos en la nube del éxito y se despide de ti, William Záfalo. Bye.